El otro día mi abuelo me dijo que nuestra generación depende mucho de la tecnología Yo le dije que no, que la suya depende mucho más de la tecnología Él se rió de mí Yo escondeté la máquina que le mantenía con vida ¿Qué tal, gumbatitos? ¿Preparados para otra ronda de vídeos virales? Nuestro primer vídeo parece un tráiler de la película Destino Final Es como mirarle a los ojos a la duquesa de Alba Y es lo que ha pasado en la República Checa, en una demolición Sobreviven de forma rocambolesca Asombroso el pasotismo Casi muere este, este y esta Pero se la suda Es como si no hubiera pasado nada Nuestro próximo vídeo ha conseguido más de 10 millones de visitas ¿Cómo os preguntaréis? Muy sencillo, vistiéndose de forma bizarra Como Lady Gaga saliendo de una carnicería Solo puedes hacer una cosa después de ver este vídeo Y después de este momento tan sexy y frustrante Vamos a nuestro próximo vídeo Se trata de golf Y no nos engañemos El golf es un coñazo Aunque se juega con un palo, pelotas y consiste en meterle a un agujero El golf es un coñazo Y es un deporte suficientemente aburrido como para encima añadirle suspense, ¿no? Y hasta se juega con zapatos Mira, mira la gente Si hasta celebran una mísera ráfaga de viento ¿Será el viento? ¿O es que el golfista es un Jedi? Ningún las nardos Si observamos a cámara lenta Eso ha sido todo por hoy No olvidéis compartirnos con vuestros amigos Suscribirse y darle al like Nosotros os esperamos aquí La semana que viene con más vídeos virales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!